Buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más Diréis que pesado, hay que pensar con Elena aquí todo el rato Bueno, aquí está, estoy con Elena Mi tía, prima, sobrina, abuela Señora De la limpieza Y vamos a jugar otro gran cooperativo de Antiverse El último día de Antiverse, que vamos a jugar cooperativo Y vamos a probar Jacob, ¿por qué? Porque Jacob, para lo que no lo hayáis visto en mi canal Vamos a ir mandando esto para abajo Yep Perfecto, Jacob es un personaje Muy chulo, muy, muy divertido Muy divertuso Porque, bueno, está todavía aquí De la que hemos muerto la última Porque, me lo voy a coger yo Es normal, a ver si hacemos algo de esta partida Porque Jacob es dos personajes En uno Ya tú entras con Jacob No puedes entrar No puedes entrar, que cosa más troll Tiene sentido, a ver, mira Si pulso esto, me han dicho si que ha parado Ah, sí, si que ha parado Qué guay Qué bien, qué divertido ¿Te gusta cómo juego yo solo? Cuánta emoción Nah, vamos a Vamos a Pretender que eso no ha pasado Pues está guay lo de Una pena que no se pueda ¿Quieres jugar un run con doble algo roto? Que está más roto Aunque podemos sacar muy, muy, muy Tocho con azacel, ¿verdad? ¿Eh? Los dos con azacel es lo más fácil Quiero enseñarte los finales Vale Vale, pero no la lié, ¿eh? Venga, mientras con azacel Hace un montón que no juego con azacel, ¿eh? Azacel es súper fácil Bueno ¿Te has saltado? ¡Eh! Así sin creer ¡Ay, Dios mío! Esto es teclado Hace cosas extrañas ¡Ay, Dios mío! Si te he visto pasártelo Ha hecho, uy, dice Bueno, en verdad Estoy muy cansada Yo estaba durmiendo Yo estaba durmiendo Antes que esto Estaba durmiendo hace una hora y media Cuando nos pusimos a grabar Yo estaba durmiendo Tú también tienes un full, ¿vale? Pero la aprovechemos bien entre los dos Los primeros pisos son ¡¿Cómo te has dao?! ¡¿Cómo te has dao una puta araña?! ¡Yo estaba durmiendo! La puta excusa Estaba durmiendo Es que te voy a destruir la vida Yo creo que estaba ya muerta ¡¿Cómo te has dao una araña de mierda?! Que solo tienes que disparar Hostia, ahora no sé Ahora no sé quién es cada uno Ahora sí tenemos un problema, ¿eh? Cuidado, a ver No hace daño el peor Pero te puede dar de impulso ¡Esperate! ¿Quién lo quiere? Es una mierda, creo No sé Voy a cogérmelo por tener algo Pero... Da igual No se pueden usar O sea... ¡Ah, mira! Nos ha dado cinco bombas Vale, entonces está bien Vale ¿Quién quieres, tío? ¿Lo quieres tú? Venga Mi amigo ¿Pone bomba? No, no voy a poner bomba Bueno Quiero guardar bombas Yo quería vida Ya, pero es mucho mejor guardarlas para otras cosas Mierda, tío Laberinto aquí no Esto es lo puto peor ¿Por qué? ¿Cómo oferta? En que... ¡Uh, qué malo! ¿Hace fuego, amigo? No, ¿verdad? No ¿Te imaginas? ¿Y yo? ¿Por qué explotan las cosas? Ah, por los corazones negros ¡Eh! Ese es mío Ahora tenemos un amigo K1 Bien Y somos negros todos Hostia, el barrio Hemos venido a darte una paliza desde el barrio, chaval Desde el barrio Puto barrio ello Hostia Ese no me hubiera dado, ¿eh? Eso ha sido una cagada por mi parte Ah, vale Que estamos en... Me raya botella Es verdad Estamos en la maldición esta chula Fácil ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Lo voy a usar para ver qué es Lo de estos magnetizing Hostia, qué mal suena eso Uy Uy, qué mal suena eso Uy Uy, qué mal suena eso Ah, magnetiza a los enemigos Creo Que los pegas, ¿no? No sé Puede ser Ah No entiendo todavía el funcionamiento de los mosquitos Yo tampoco Sí, no Te rodean y te disparan No te hacen daño Simplemente te... Te dan vueltas y te disparan Pues vamos un poco regular, ¿eh? Es un... Tengo feo, le puesto fuego a los... Qué mal veo yo Bomba a los fuegos Bomba a los fuegos No Sí Porque si va a ser una roca marcada Las probabilidades son mucho mayores ¿Qué? Que si no sale una roca marcada Las probabilidades son mucho mayores Y vamos a necesitar bombas igualmente ahora Mira, ¿tú quieres poner bomba a los fuegos? Toma Ah, es verdad El pequeño detalle Mío 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 Ah, ¿tú tenías menos que yo? No, teníamos lo mismo ¿Entonces ves? Una persona arriba Mío 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 ¿Quieren mover? ¿Quieren morir? Ay, Dios Lo que me ha dicho Así Así Dejo yo el canal, ¿eh? Vamos a ver que tiene una animación Mío ¿No? Ah, pues no Es que la gente me dice Deja la intro Y yo Vale, vale Este es bastante fácil Con el link ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le haces? Lo dejas No, no Creo que ha sido porque aquellos quieren No, es magnetismo Le ha salido en la cabeza un iconito Cuidado que va a salir de la pared Cuidado ¿Por qué te pegas a la pared? Yo no sé qué pared Pero de una pared Pero te has pegado aquí Entonces lo que tienes que hacer Una pared Yo como sé qué pared Cuando vas a salir de una pared a otra Lo que tienes que hacer es cruzar En vertical la sala Porque hay muchas posibilidades Pero si cruzas así El tío va a apuntar a uno de los otros Si tú te quedas en horizontal Vas a salir por Si sale por tu pared Te lo comes sí o sí Pero si vas en vertical Probablemente lo esquives Te vas por el medio de la sala en vertical Yo no sé de la vida Venga, hay que otro jefe Por favor, te queda un corazón de vida Cuidado Este es fácil Lo maldizó Ah, mira, va todo a por él Cuidado, cuidado, cuidado Que ya te has comido antes Vale Esto nos viene bastante bien Vamos a ver los pastos con el demonio ¿Qué tal? ¿Por qué te has cogido? No te aguantas No puede ser, ¿verdad? ¿Quién quiere la...? Voy a pillar yo la cola Todo es mío ya ahora Vas a morir, ¿verdad? Sí Aparta Te tenéis que haber dado la vida No No Uy, espérate Ahora te mueres por mi culpa Elena Plata o plomo Plata o plomo, mijo Polla Sí Pollo, pollo ¿Cuándo es la tercera? Eh, ¿la tercera qué? Esperada ¿De qué? ¿De narcos? Yo qué sé Hostia, qué tonto soy Vámonos de aquí Sí, la verdad que sí Ah ¡Boom! Ah, qué... Hostia, estas bombas también yo controlo cuando... Plotan, ¿eh? Open your eyes And see You as a robot When it's cold Outside Por favor, que no te dé nadie Así que ya ¡Es que te has cruzado! Es que has ido a por la lágrima Es que me cago en la vida, ello Has ido a por la lágrima Pero tal cual En plan, has dicho ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues, voy Madre mía Madre mía, el flamenito Te voy a destruir... Uy, cuidado, eh ¿Por qué has movido? Bueno, creo que ha sido el guis Claro, todo es culpa mía Sí, todo es culpa tuya, eso, por supuesto Gracias De nada Ha sido sin querer Si te comieses menos golpes Eh... Está claro, ¿no? No, espérate No, eso es muy extraño Es que hace... Es que nos va a alargar el Brinton Bueno, solo a uno de los dos Píllate de su alma Al final Vamos a tener esto El combazo a las lágrimas De las bombas, que digo Hold on Espérate Que exploremos el piso, por favor Vamos regular Hay que sacas todo lo que podamos Aquí no hay nada Tarará Tarata Uh Me da miedo Aléjate de la bomba Aléjate de la bomba Que vamos a pulsar el botón No sabía aquí que iba a pasar Podría haber pasado cualquier cosa Aquí no ¿De qué había dónde? Espérate, ahora vamos Uy, Dios mío Se ha vuelto loco ese bicho Ah, ah, ah Vuela ¿Qué pasa? Eh, vale Ahí va Coño Ah, la bomba esa Ah, qué lista eres Aquí, arriba, ¿no? A la tienda Ah, no No sé si Pero si entras con llave La bomba azul No Nada interesante Pues vámonos ¡Ciat! Cierto Always I wanna be with you Na 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 And many And many Hostia, otra vez no Una vez Deberíamos joder bien, ¿eh? Más o menos Más o menos Yo por la derecha Tú por la izquierda O sea, al revés Yo por la izquierda Tú por la derecha Intenta no salirte de ahí Vale, hay una Pero muévete pa'lante Que hay una pedazo de araña Ahí que tienes que cargarte No lo veo del todo Pues está por ahí Pues yo me muevo contigo Ya sabes más Uy, fuck 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 Y yo qué asco de mierda ¿Te has comido siete veces al año o me apareció? Estaba mirándote Matar rápido a los bichos Esos que nos dejan en la mierda Oh No quiero que me den No quiero que me den ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú dónde estoy? Que te cambias la dirección En la que te mueves Que te has confundido Un bicho de esos Dios, has perdido Tres corazones de vida En ese rato No lo puedo creer Vale Cuidado ¿Qué? Tú mismo Da igual Eh Valdemonia Ah, vale No, ni lo he visto Ah, qué bien Oh Es parecido a Void entonces Void está más roto porque hace daño Vale Cuidado lo hacía Oh Uh Esto va a salir muy mal Nos vamos a llegar otra vez a Es que en el ragantino tampoco llegamos Hostia ¿Qué es eso? Esto está muy chulo ¿Qué es? Ya lo verás ¿Quieres que entremos ahí? No Aquí sí Dale fuerte Ya verás lo que es Cuidado cuando salte Hay que tener mucho De hecho deberías ir tú más delante de ellos Ah, tonto ¿Hace daño también? No, no El Void sí que hace daño Lo que un rift No está roto ni nada esta mierda En verdad, eh Uy, casi me da Aquí está al lado ¡Lol! ¡Lol! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No podemos, no podemos Sí Uno puede ¿Quién? La de esta de Guppy, ¿no? Uno puede Solo uno de nosotros puede Y solo podemos pillarnos O Brinston O lo otro Guppy, ¿no? El Brinston grande, ¿no? El Brinston grande es muy poderoso Te vas a morir Que tenemos Guppy Si te pillas Guppy Luego el Brinston grande Y dejas la bola de pelo Y luego si llegamos otra vez Abriendo al lado normal Que no creo Pero es que es mucho más valioso ¿Yo o qué? Ya mismo ¡Hijo de puta! Eso es verdad Eso se arregló en Afterbirth Hijos de puta A ellos Pues nada Bueno, no El gato en verdad Es una buena opción Pero Si volvemos A ver si ¿Quién está en la sala? Sí Y ahora entramos Nos vamos un poco Espérate Prisas me llevas Uno para mí Y otro para ti Hola ahí Yo Tienes un corazón rojo Y vives mal Alberto Tú puedes resucitar Yo no Yo me muero Al tercer Pillarse Terpils Pillarse Terpils ¿Y qué tenía? De full De Terpils es mejor Hostia Busca la segunda parte del cuchillo Y entra a la tienda Tiene pinta de que Nos va a salir un double travel De jefes normales Ah, todavía no has visto El que hacer la guindilla Es que... Mierda El fuego Se me ha ido ¿Estás en la parrillísima? Ya lo sé Estaba durmiendo Mira, esa excusa ya no me sirve, ¿eh? No Me sirve si te he pegado un puñetazo Para levantarte Y tú en plan Pues ahí Me va gastando corazones Vale Quiero entrar A lo del demonio Uy, no llegamos a probarlo antes No llegamos a saber que era Estás loco, estás loco Qué lástima lo de que no estuviese actualizado, tío Ya Qué putada Tienda Es gratis Esto Esto no sé qué es Ah, sí ¿Tú me has pillado un joker? No Bomba Duplica la bomba Duplica no la bomba ¿Qué? Duplica no la bomba Duplicalas Que has pillado ¿Y qué? Has pillado dos Two of class Y ese otro Píllalo Píllalo Vale Una cosa Ah, el tema de lo de los corazones Puedo pillar los dos objetos, creo No, no Ah, pillaste corazón azul Y pillaste tú el brimstone Sí Y yo pillo el otro guppy Sí Vale Eh, ¿quieres usar la carta? Ah Vale ¿Cómo? Cojo el brimstone Espérate, espérate Voy a ver si puedo pillar el guppy Vale, tengo corazones Me muero ¡Píllalo rápido! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué haces eso sin avisar? ¡No! Echa, echa para atrás Ah ¿Eh? Ah, vale Que es en la otra sala La sala sería también rayado Y ahora está el pils Madre mía Casi la lias a Elena, ¿eh? Madre mía Elena liándola todo el rato Es que es una lianta Esto, vale Eh, para ti Sí, sí Ahora mantente atrás Puedes hacerlo Así que por favor Mantente atrás Todo lo que pueda Hostia Cuidado que tiran rocas Para todos lados Ese trinque está muy bien No sabía que explotaban Esas también Esto Es lo que yo venía buscando Ay, ¿qué pasa? Que ahora te puedes quedar atrás Y ya ni te vas a mover otra vez Qué vaga eres La madre de parió Qué vaga eres Me gustaría pillar Eh, lágrimas de Hostia Ah, vale Esto solo Mira, esto es Para nosotros es muy fácil Como que llevamos Es que tienes que reventarle una bomba Para poder pegarle Entonces yo básicamente Eh, muévete Tienes que moverte Elena, muévete ¿Por qué? Porque te tienes que mover Para que los veamos Dónde están Corazones azules Píllalos 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 Me encargo del bicho Muy fácil Tienes que explotarle las bombas Que eso es lo que no estabas viendo Vale, cuidado Eh, tienes que poner tú Un corazón azul ahí Ponlo Vale, quieta No te acerques más Que si no te vas a morir Y yo el otro Lo que voy a hacer es Usar Esto que el pito ha malado No lo sé Pero no lo voy a usar ¿Verdad? Sí No, no lo hagas todavía Comparte Y vamos ya a bajar de piso Es bonito Sí, es muy bonito Tú atrás, eh Que yo tengo más vida que tú Y... Para intentar chetarnos más mientras O sea, vamos bien de cosillas en general Vale, no sabemos cuántas vidas tenemos Así que mucho cuidado Eso es mejor Yo me quedo En plan Dejo que tú mates ¿Eres Guppy? No, todavía no Sí, soy Guppy ¿Cuándo me transformas en Guppy? Espera, no puede ser, ¿verdad? ¿Cogiste una cola? ¡Ah, la cola de Guppy la cogimos al principio! ¡Oh, no me agüita! Al final lo hiciste bien, Alberto Lo hiciste bien ¡No me agüita, soy Guppy! Esto está hecho ya Esto está hecho Vamos con cuidado, eh Vamos a entrar aquí Mucho cuidado Soy Guppy, ¿no? No estoy 100% seguro Sí, eres Guppy Conviste la cola, ¿no? Que está ocurriendo ¡Oh! ¿Tú la habías oído? Sí Porque no me lo has dicho ¡Ah, qué verdad! ¡Que tú no la estás escuchando! ¡Que yo no la estoy escuchando! ¡Ay, qué rona! Se me ha ido Miquel, que se haya agüeado Me asusto Me he dado cuidado Eso dispara por los lados Es que me ha agüe un montón Igual porque tengo muchas vidas ¿De todas formas no viste la sombra? Tú no mueras No, no me he fijado Tú no mueras Vale, vale ¡Ah! ¡Qué bien! Hacenme el fuego, ¿verdad? Pídate ese trinker No sé qué hace Pero, a ver Dispáralo Dispara ¡Ah! Ya sé lo que hace Ya sé lo que hace ese trinker ¿Qué es esto? No sé, pero yo quiero la galletita, ¿no? Sí Vale ¿De verdad? What? What? Mira, ahí guay ¿Para qué? Esto puede ser transportado Por si no puedes llegar ahí volando, ¿no? ¡Ah, amigo! Que no todo el mundo vuela ¡Inteligente! ¿Qué crees aquí? Para apagar los juegos Que no quiero que nos molesten Entonces tenemos un momento de intimidad ¡Ah! ¿Quién entra aquí? Sí Yo sí Yo, yo, yo No nos pinchamos al entrar Vale Por si acaso Ten más cuidado Que me dan miedo Ten cuidado, ten cuidado Yo me la como, yo me la como Me da igual Vuelvo a entrar Bueno Que no quería Mierda No quería moverme los más mínimos Para que no te dices a ti Gracias Consideralo que no quiero que nos muramos El problema es que tú con el Brinton arrasarías muchísimo más que yo ¡Oh! Vale Perdón Pero tú tienes más vidas, oye Eres una persona horrible Tienes más vidas Pero solo se puede llegar por el teletransporte ese ¡Wow! Entonces como que... Espérate, pero no has visto los fuegos que había atrás Vas con una prisa que yo lo flipo, en serio Es que me dicen Que prisa lleva siempre Al final Al final verás tú Que nos pasamos todo esto bien Llevo dos partes del cuchillo, ¿verdad? ¿Eso tiene otras alas? Espérate que estamos en la del laberinto ¡Ah! No, un no Terpits Y las Terpits no las podemos usar O sea, tú piensas en esto como las devs Así que... Está muy guay lo que meten Me han dicho que... Dios, que es un montón de dinero ¿Qué era ese mensaje? No lo sé, no era el que ponía Nada Me he chocado porque pensaba que no iba a venir a hacer Cuidado, cuidado con esos bichos Que te pones a rango y te destruyen Mío No sé cuánta vida tienes, perdón Mío Madre mía Y es que yo estaba saliendo muchos cofres, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es eso? Un bicho Un bicho muy amable Vale, de lobers Quiero... Quiero lo... Ah, no, puedo coger las personas ¿Para qué? No, no va a besar la secreta Pues en el segundo piso ¡Ah, mía! ¡Uh, mía! Yo... ¡Alberto, cogiste el último! No sé cuánta vida tienes Pero tú tienes mucho... ¡Uh! Vale Cuidado, voy a poner una bomba ¿En serio? No da igual Sobran las bombas No da igual Vale, pues vamos por aquí Y nos vamos ya para la tienda A ver si llegamos Vamos a llegar a la tienda Esto va a estar roto Dios, es que no... Como no me he dado cuenta Que éramos guppi ya, tío Otras telepices, ¿en serio? Eh... Para atrás Bien, pues Que ato tú, si quieres Te va a venir mejor que de Lovers, ¿eh? No, tú tienes... No, tienes de Lovers Bueno, ahora los pillamos Espérate, que vamos a la tienda ¿Y cuántas salas secretas hay, por favor? Eso es una puta mierda ¡Oh! Tú llevas en todos los corazones ¿Y yo qué sabía que eso iba a darme corazones? ¡Que me dejes! ¡Uh, madre mía, cuántas monedas! Todavía nos queda una tienda, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de... 18 minutazos Estamos grabando todo esto Te imaginas que justo este no lo estamos grabando Que este es en el que vamos a llegar ya por fin a... A la vida Ahí Píllate la carta Te debería de usarla en el bot final Así que guáratela Oh, este jefe mola un montón Espérate que no le puedes pegar todavía Y... Ahora No es muy difícil con el combo que llevamos Tiene mucha vida, eso sí Y mete fuerte O sea, lo que pasa es que los patrones que tiene son bastante sencillos de esquivar en principio Dios Dios No sé qué vida tengo, ¿eh? Mátalo rápido ¡Rush! ¡Rush! No sé cuánto voy a tener tú tampoco Pía eso Lo voy a coger Pía eso Vamos aquí Esto, puta mierda Atrás Vale, siguiente piso ¡Buah! Por fin vamos a llegar al piso secreto Madre mía, no lo puedo creer Te imaginas que ahora se me ha olvidado coger una parte del cuchillo y me pego un tiro o algo Ah, bueno, tengo corazones todavía Un montón de vida, cabrón Bueno, yo también tengo bastante vida ¡Eeeh! Eso es para ti, ¿no? Que no tiene un sable Eso es para ti, que no tiene un sable Que todavía puede ser Gupis también, ¿eh? A mí no me sirve yo así Gupis Fungis Infinite Además te puede venir bien a usarlo ¡Cuidado! Estos pegan cuerpo a cuerpo muy fuerte Puta mierda Además tú tienes mucho rango No me necesito acercarte a pegarle ¡Qué bonita la música! Sí, es una... Es una pasada Ahora mismo no la estoy escuchando Pero vaya, es una... Es una burrada Se me olvida que no estás escuchando, ¿eh? Otra telepills Y ala, yo que sé Nada de igual Que no hacen más que tocar Nos telepills Todavía puede salir La cabeza de Guppy Y... ¿Qué ítem de Guppy falta? Son seis ¿No hay uno? Sí, la cabeza de Guppy La cabeza La pata La cola La bola de pelo El cuerpo Y el collar Cierto El collar Pues todavía puede salir Son los dos putas mierda Cambiamos la galleta de la fortuna Por algo Es que la galleta de la fortuna Nos puede estar dando mierda Y eso no nos va a hacer nada Ni es que si el reloj fuese Para una sala entera todavía Por el tema del jefe final y tal Pero es que ni... 99 monedas No pillamos más monedas ¿En serio? Que asco Eh Para mí Tienes más vida roja que yo Y tienes la pata de Guppy Aunque la pata de Guppy Realmente vendría mejor a mí, ¿eh? ¿Quieres cambiarla? ¿Nos cambiamos los ítems? Es que a mí me viene mejor Pero puedo morir Y usarla Y ya tú vas pillando Todos los corazones azules Que quieras Yo puedo morir con la pata de Guppy Y usarla Me voy a meter uno Vale Eh Pillo esto Pilla lo Cambio Madre mía Madre mía los chanchullos Los chanchulleros Nos llaman Vale Pues ahora empiezas a pillar Corazones azules Tú ya todo lo que puedas Y ya está Me encantan los cerebritos estos Saltarines Puberta Hay que coger el cuchillo, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! Píllalo tú Píllalo tú No, no, no Yo, yo, yo Yo soy Guppy Y yo tengo brindos largos Sí, tú tienes brindos más largos Cierto ¡Uh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, aquí tiene que estar Eso Tengo para que el cuchillo ¡Oh, Dios mío! Pero ¿Qué cojo? Dale ahí fuerte No, no, no No entres en ningún lado Yo no hago nada Coge el corazón Coge el corazón Ahora pillamos esto Vale ¡Oh! Píllala, 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 píllala Y usala y suéltala Es que ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Creo que está hasta la puerta de la borrada Debería estar abierta No No está abierta Entramos y vamos al cuerpo La música mola mucho, el cuerpo Es una especie de útero, pero Más feo Y con cadáveres en las paredes ¿Qué es esto? Hostia, vale, sí Aquí hay un montón de larbitas No te alarbes ¡Oh! Mierda, vale Bien, bien Eso, tuve tirándolo en cada sala Lo que no sé por qué no lo estabas tirando El anterior no podía ¿Por qué? No, no te he tirado Ah, por el corazón ¿No te ha dado carga? ¿En serio? Ok, claro Demon Party Voy a tirar el Terpils aquí ¡Lol! Quieta, 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 quieta A ver No, las guadañas no sirven El pacto sí Pero sube daño en la guadaña Vale Esto no nos sirve de nada El del medio Me quedo yo con el de la izquierda Para pillar más vida Porque tú tienes más vida que yo Y tú la guadañas Venga Me ha Me ha consumido Se actualiza y me consume ¡Oh! Lo llego a saber y cojo esto Bueno, puedo cogerlo igualmente todavía Bueno, ya, que más da No lo cojo No me sirve de nada Da igual, o sea He perdido Un poquito de vida Yo voy a usar una mierda A ver, yo voy a usar una mierda Ah, bueno, que bien ¿Y a mí por qué ya no me sale vida? ¡Ah, sí, eh! ¡Hostia! Hay una pequeña posibilidad De cuando haz un pacto con el demonio Desaparezca toda tu vida ¿Por qué? Que no te toque nadie Nadie Entra a una sala Y tira el objeto ¿Me escuchas? ¿Por qué? No tendrías que haber hecho pacto, tío Tenía un montón de vida ¿Por qué ha pasado eso? No tendrías que haber hecho pacto Tú entras Le das al Tami Y ya está Nada más entrar ¿Por qué eso? ¿No? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Hay una roca marcada? ¿Aquí? ¿Quitate? ¿Quitate tú? Sí, quita mi corazón azul, por favor Píralos Ay, Dios santo Ay, Dios santo ¿Pero por qué me has quitado toda la vida? Tenía un montón Son cosas que pasan ¿Por qué? ¿No le he dado? No, no es un enemigo Me ha asustado Estaba ya limpia No te ha afinado Pero dijiste que debíais adentrar Yo no sé Seguir tus consejos Vale, dale aquí Quírate ¿Qué? Bueno, ahora se activa Mantente tú más atrás, ¿vale? Ya te veo ¿Tú no ves las rocas? Las rocas marcadas desde el otro Nunca las veo Pues me las voy a traer Es para que las veas conmigo Vale A la izquierda Usa Cuidado con las larvas Se cargan Oh, qué bien Tenemos dos llaves doradas Usa Las larvas se encargan las moscas Y tú también Tienes un rango del petote Aquí Cuando te digas Aquí no vale la pena De hecho no vale la pena En ningún momento En esta sala Tú sí quieres usarlo Contra el último que salga Que creo que son los dos monstruos Vale Ah, no, pues eso Dale Ya no Que si la base te iba a recargar Entonces Este es para ti Yo sigo teniendo las vidas Y la pata de gupio O sea, a mí me da igual Vale Ese Te voy a explicar lo que hace esa cosa A todos los enemigos que hay en la sala Todas las entidades de enemigas que hay Le pone un rayito El siguiente Voy a cruzar yo solo Vale, tú quieta Hay que cruzar muy rápido Me ha flipado Me he asuchado Tú has dicho eso Y yo ya lo sigo Vale, vale Me parece bien Que había ahí en el centro Ah, un enemigo invisible Eso ya no hace nada Este para ti Para ti mejor Porque Oh, que bien Ya estamos aquí Vale, los jefes de esta zona Molan la vida Esto Bueno, a mí me venía mejor El range Rain chat De hecho Vale, chimera Este no lo he vencido todavía No debería ser muy complicado Ah, Dios Me está persiguiendo Vale, sí Se divide Es un poco puto A ver Si muero no pasa nada Si muero yo Tú no No me puedes morir Eso Quédate en la roca Quédate en la roca Eso Uh, ¿qué has hecho? Me voy a pillar yo Y el sap, vale Es que tú vas muy rota Entonces mejor que me lo pille Ah, sí No me acordaba Me lo cojo No, no, no Es que voy a revivir con más pilla Vale, pues ya estamos en el segundo piso Hay que pasárselo Y luego, pues Aquí había un jefe también ¿O era...? Ah, no, no, no O sea, sí ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo Es que solo me lo he pasado una vez ¿Qué rotos está? Es que si tú fueses Goopy Sería tal Debería ser tú Goopy Y yo llevarla Tami Porque tú vas a pillar siempre Más gente con Goopy Y yo con Tami's Head Aunque el rango sea pequeño Te metes en medio y le pegas ¿El Tami's Head tenía el rango pequeño O el rango largo? Aunque tuviese... Rango pequeño ¿Sí? Ya Contraje Que te miran aquí Sí, vamos Dale a muerte No, no Vamos a reventarlo Porque nada Esto nos va a dar Corazones azules Así que Bueno, esto no puede dar Si lo reventamos Nope Vamos a 99 monedacas En fin El jefe final yo creo que nos va a matar Pero bueno Vamos a ver que nos sale Y algo que nos salga otra vez Lo he acumulado toda la vida que tú puedas Y así luego básicamente yo me dedico a esquivar Mientras tú... Oh, fuck Casi No me han dado, no me han dado Elena ya no es tan inútil, ¿no? No Elena ahora mismo tiene el combo fuerte Hombre, no Elena limpia todo Yo tengo el guppy Pero tú tienes el poder Bien Y tú llegas a una sala y la limpias Contra enemigos poderosos Pues yo tardo más Pero... Yo te juro que no las veo Cógelos tú Cógelos tú Que yo soy... ¿No las ves? Yo sí Yo me fío muchísimo Porque... Ah, tú ya no puedes pillar más de seis corazones Sí Ah, sí, sí, pues Vale Que no sé ni para qué me acerco a pegar los enemigos Si no hace falta Uh, esto sí me hace falta Dale Estamos forrados de monedas Por favor, parad He visto que estaba el jefe por ahí No sé si te has fijado Hostia, esto va a ser difícil Bueno No vine a coger la llave Ah, es que ahora hay una cosa que no sabes tú Uy, Elena, por Dios Pregunto por qué no te quedas quieta En un de estos Tú que tienes rango infinito Te puedes quedar quietecita totalmente Y no pasa nada O sea Pero no, tú te vas ahí Estoy teniendo toda la fiesta Vale Estamos aquí ya Cuidado Entra ¿Y ahora? Vale Eso no sirve absolutamente nada Eh... Arribla satánica Usa la arribla satánica ¡No! ¡No entres! Has pasado por encima Me has asustado ¡Oh! Vale No me has avisado No entres Ahora No me has avisado Yo pillo esto Que yo voy a estar más cerca siempre ¿Cómo 99 bombas? Pues nada, da igual Vamos, eh Pero ¿por qué no me has avisado? Vale Atenta, musicote Musicote The witness ¡Wow! No le dispares el de ese Hasta que no Este jefe no le puede estar de frente Elena No puede estar tan de frente Como este jefe Esto es como mega satán Vale Tenta pegarle de lado Incluso si puedes De hecho aquí La cabeza de Tammy No te sirve de demasiado Pero... ¡Hostia! No me acuerdo de estos patrones Vale, vale Lo tenemos casi, eh Este no se quita La bola esa Elena, tienes que darle Tú más fuerte Yo... Es que me voy a matar Es que... Deja de esquivar y dale Tienes un montón de vida Dispara a Tammy Ahora Cuando salga la segunda forma, eh Dale, dale ahí otra vez Vale Tammy, Tammy Tammy Ponte justo al lado Y Tammy ¿Ahí? Sí Cuidado que ahora es súper complicado Me tengo que esquivar Tengo que esquivar Tengo que esquivar No, 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 no Me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado No pierdas vida No pierdas vida Joder No, no, no Es súper complicado ¿Sabes qué teníamos que haber dejado? La máquina de la... Energía ¿Para qué? Para recargarme la vida De corazones negros Ah, amigo No lo he pensado Por el lado creo que es donde mejor Le podemos dar Venga, venga Vas a tener que darle tú y yo esquivar, eh El problema es la lágrima que dispara Que saca el Brinton Que esa es horrible Hostia, no me lo esperaba eso Voy a esquivar yo el Brinton ¡Ele a Brinton! Me ha matado Es súper difícil esto Vamos a... ¿Hay algo en el piso? Exacto, vamos a buscar cosas Píralo 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 Sí, vale Mira abajo Mira el mapa ¿Hay algo interesante en el mapa? No, no, no Vamos a esperarlo todo Hostia No creo No me creo que me acaba de pasar eso Ay, ¿por qué lo has dado a reset? No le he dado nada ¿Le has dado a la R? No le he dado nada Ay, Dios mío, ello ¿Cómo lo voy a dar a ella? Quería dejar la pantalla de muerta Aunque sea bueno Casi lo hemos conseguido ¡Oh, Dios! Pero no has podido ver el ending último No has podido ver el último ending ¿Por qué te mueres tanto? No has podido ver el último ending Y esta gente tampoco lo ha visto Si hubiese estado yo solo en este round Habría sido un paseíto Porque no habría que compartir vida Ni objetos, ni nada Me voy No volveré Habría sido súper fácil, Lillo Porque es que Joder, me quedo con la serie Piense si yo El Azacel Con la Tamis Head El Brimstone entero El... ¿Qué más? Tamis Head Tamis Head Brimstone El Whoopi Eh... Ya está Es que no falta más Madre de amor hermoso Pues nada Esto ha sido todo Espero que os hayan gustado estos vídeos Así en cooperativo del Antivert Y casi Casi hemos llegado a Witness O sea, casi hemos matado a Witness Pero por lo menos no habéis visto Witness Eso que hace Basicamente lo que habéis visto Es un... Petote de vos Y no habéis visto simplemente el último ending A ver si me da tiempo a enseñaroslo Antes de que... Deje de subir a Antivert Pero si no, pues lo podéis buscar en Youtube Que se busca bastante fácil Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un like y un comentario Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dead Pixel! Solo yo Eso ¿Dead Pixel, eh? Cierro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!